En el próximo aula vamos a tratar dos campos importantes dentro de nuestra especialidad como son la rehabilitación auditiva y las nuevas técnicas de solución de la pérdida auditiva y por otro lado trataremos el diagnóstico del tratamiento de las alteraciones del equilibrio y la inestabilidad crónica en general. Estamos viviendo tiempos apasionantes en el desarrollo de nuevas técnicas para la rehabilitación de la pérdida de audición, entonces hablaremos de los casos de sordera que hay y cómo tenemos ahora soluciones nuevas que antes no teníamos. Esas soluciones vienen de la cirugía, de los audífonos o aparatos auditivos y sobre todo hoy en día los grandes avances son en los implantes auditivos. De toda esta tecnología se beneficia fundamentalmente el paciente con pérdida auditiva de cualquier edad, desde recién nacidos hasta ancianos, pero también los que están a su alrededor, que tienen que convivir con él. Hablaremos por tanto de cómo hacer ese diagnóstico de forma correcta, de cómo conseguir un diagnóstico muy preciso para hacer un tratamiento lo más personalizado posible y para cada caso aplicar la tecnología más avanzada. En el segundo tema vamos a dedicarnos sobre todo a alteraciones del equilibrio y vértigo. Es una patología que tiene un impacto sobre la calidad de vida del paciente muy alto a nivel laboral, a nivel social y a nivel de su sensación, a nivel de su grado de bienestar. Son patologías, dentro de nuestra especialidad probablemente es la patología que más altera la calidad de vida del paciente de forma crónica y es una enfermedad en general con un diagnóstico complejo. Requiere mucho tiempo de dedicación al paciente, requiere escuchar mucho para obtener diagnósticos y desde hace ya años, pero sobre todo en los últimos años, tenemos medios que tecnológicamente nos permiten afinar mucho en el diagnóstico y por lo tanto también aplicar el tratamiento de una forma más adecuada. Vamos a tener la oportunidad de aprender un poco, de entender cómo funciona el equilibrio y cómo se altera y qué soluciones podemos aplicar en casa para empezar, para intentar mejorar. Tendremos la oportunidad también de entender cómo funciona una unidad de diagnóstico avanzado de alteraciones del equilibrio, entenderemos por qué son pruebas largas, por qué hay que dedicar tiempo al paciente y por último vamos a poder ver cómo funciona una unidad de rehabilitación que digamos que es el grupo de trabajo más potente en este momento en alteraciones del equilibrio de nuestra unidad y que se basa en el trabajo con máquinas de postulografía dinámica puntualizada asociada al trabajo de fisioterapeutas especializados que a largo plazo están consiguiendo cambiar completamente la calidad de vida del paciente inestable crónico. ¡Gracias!